Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo, soy voluntario del Movimiento SciGest, estoy viviendo acá en Quito, Ecuador, me gusta el fútbol, soy activista del movimiento ya desde hace unos 3-4 meses, estudio, estudié administración de negocios hace un tiempo atrás, soy escritor y también soy músico y trabajo también como empresario desarrollando proyectos. Actualmente estamos enfocados en compartir el Movimiento SciGest y su filosofía a través de diferentes medios de comunicación. El Movimiento SciGest es un movimiento que existió, se desarrolló hace más o menos unos 2 o 3 años, es un brazo activista que permite a las personas conocer sobre la situación actual de la economía global, sobre los problemas sociales que estamos enfrentando como sociedad a nivel general, sobre el cambio climático y sobre toda la rama de situaciones que están afectando a nuestro mundo, nuestro planeta y a los hombres. Y por ende también las respuestas. Lo más interesante del Movimiento SciGest es que brinda respuestas a cada una de las inquietudes que las personas comúnmente tienen. Por ende el mensaje que se comparte o que se está divulgando es muy muy importante que ustedes lo escuchen y que también puedan darse un tiempo para entenderlo, meditarlo, explorar en su mente, si este mensaje es correcto, es verdadero y tiene las respuestas que pueden servir a las personas o a la sociedad en general para hacer una mejor sociedad. Por ello les invito a ustedes a conocer un poco más del movimiento a través de la página web SciGest.com o también buscarlo en la web, en YouTube, en cualquier medio que pueda hacer. ¡Háganlo rápido! ¡Háganlo ya! Es importante poder hacerlo para que ustedes puedan ser parte del cambio.